Una victoria necesaria. Todas las victorias son importantes, pero esta es una victoria que se necesitaba después de la semana pasada, pero esa semana ya pasó y empezamos hoy aquí bien, hicimos muchas cosas buenas en el juego de hoy, especialmente ofensivamente, y Rivero tiró buen juego en relevo. En realidad nosotros tenemos unos cuantos bateadores que yo quiero que cojan ese quinto turno, y Valbuena es uno de ellos, y hoy se incorporó Luis Jiménez que hace mucho para cualquier Laino, perfectamente de nosotros, protege mucho de los bateadores y también los ayuda con la profundidad del Laino, coja todo el mundo para abajo un poquitico y nos da una presencia en el Laino con Eri y López en medio que necesitábamos. Eso no era nada de picheo, yo pensaba en ese momento, el juego se podía decidir en ese momento, y teníamos a Rivero ready para empezar el inning, y ahí hice el movimiento. El piche de juego hoy fue Rivero, lo aguantó ahí por tres innings, tiró muy poco picheo, tiró muchos strikes, lo llevó al sexto inning, al séptimo inning para poder traer a San y estar feliz, y entonces ahí es donde empieza a ver la profundidad del Bupen de nosotros, que ahí estamos juntos. Eso pienso yo, y eso lo demostraron los muchachos hoy, y la semana pasada fue una semana muy difícil, pero esa cosa pasa, no es necesario hacer así, pero otro 0 y 6, pero eso pasa. Le pasó a la agua, le pasó a la guaira, no es una cosa fácil de pasar por eso, pero aquí como tú dices, los muchachos se arroflaron bien, están juntos, trabajan duro, es un equipo, y hoy demostraron que esa semana ya pasó, estamos empezando esta semana y empezamos en una noche.